Bienvenidos a todos, empezamos a cocinar. Le vamos a ir quitando las partes más blancas de grasa al cerdo y ahora vamos a hacer unos pequeños cortes así para conseguir esa forma tan característica del cerdo en tiras. Ahí como veis y luego ya lo cortamos en tiras. Esta es un poco la idea que buscamos. Bien, cuando tengamos todo cortado vamos a marinarlo. Echamos un buen puñado de sal, pimienta blanca al gusto, un huevo, una cucharada de soja y una cucharada de vino. Que si encontráis vino de arroz mejor, pero bueno, también vale un vino blanco. Lo removemos todo bien y lo vamos a dejar marinando por lo menos media hora, si puede ser una hora pues mejor. Vamos a ir ahora preparando la salsa. Picamos bien picadito un ajo y lo ponemos en una sartén amplia porque aquí luego vamos a mezclar todo con un buen chorretón de aceite y lo vamos a ir dorando el ajo. Cuando lo tengamos dorado echamos media taza de agua, las tres cucharadas de ketchup, dos cucharadas de salsa de soja. Este es el vinagre de arroz que yo he encontrado, lo he encontrado en Carrefour, así que no es tan raro de encontrar. Pero si no también pues os puede valer un vinagre así suavito tipo de manzana o algo así. Echamos dos cucharadas. Y por último una cucharada de azúcar. Y ahora vamos a ir dejando que reduzca, que se vaya juntando toda la salsa. Ah, echamos una pizca de sal que no se nos olvide. Pasado el tiempo vais a ver que se ha ido juntando todo. Ya tenemos una salsa más homogénea y más integrada y con mejor pinta. Cuando lleve 10-15 minutos, que ya veáis que está bien integrada y demás, ahora vamos a espesar la salsa. Con un poquito de maicena y un poquito de agua, hacemos una mezcla así rápida, tampoco no tiene que ser demasiado preciso. Que veáis que está más o menos así. Y vais echando poco a poco la salsa y la vais removiendo y vais a ver cómo se va a ir espesando. Entonces vais echando hasta que veáis que tenga la textura que queremos. Y ya por último vamos a rebozar y a freír el perro. Hacemos una mezcla de mitad harina de trigo y mitad maicena. La mezclamos bien. Y en un cazo con el fuego a tope y bastante aceite. Vamos rebozando bien las tiras de cerdo que han estado marinando un buen rato. Las dejamos un rato ahí, que cojan bien el rebozado. Y luego le quitamos el exceso de rebozado y vamos al aceite cuando esté ya muy caliente. Tendrán que estar en torno a 4 o 5 minutillos. Y cuando ya veáis que se está dorando lo de fuera, que tiene buen color, lo podéis sacar a un papel super absorbente. Y repetimos el proceso hasta tener todo, todo, todo rebozado y frito. Por último nos quedaría calentar un poco otra vez la salsa y ya meter el cerdo agridulce en la salsa, mezclarlo y hacer la magia. Mirad que pintaza como huele esto, esto es increíble, está buenísimo. Y nada, pues luego podéis acompañarlo con un arroz, con unos noodles, o lo que queráis. Y este sería el cerdo agridulce, buenísimo para hacerlo en casa, facilísimo. Y nada, pues luego podéis aprovecharme un poco otra vez la salsa y ya meterla en casa. Y ya, pues luego podéis ver el cerdo agridulce. Y ya bueno, pues luego podéis ver el cerdo agridulce. Y ya lo que voy a hacer, voy a hacer.